Partidario de Donald Trump arrestado por fabricar una bomba casera y amenazar a los musulmanes El domingo por la tarde la policía en Richmond, California arrestó William Selly, de 55 años de edad, por hacer amenazas no especificadas contra la comunidad musulmana local y presuntamente publicar la foto de una bomba casera en Facebook. Selly es al parecer un partidario de Donald Trump y teme que los musulmanes matarán a todos los estadounidenses. En su Facebook, él dice cosas agradables sobre Trump y dice un montón de cosas desagradables sobre los musulmanes y los hispanos. Selly también dijo cosas agradables sobre Hillary Clinton en un par de ocasiones y parece estar preocupado por la suerte de la clase media. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es Selly un desquiciado racista que se tomó el discurso de Trump demasiado en serio? ¿O es que simplemente, como muchos estadounidenses, tiene una paranoia sobre los extranjeros?